¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top y en esta ocasión os vengo a hablar de un género de Roblox que varios de vosotros me habéis pedido que suba. Este es probablemente de los géneros más divertidos y menos comunes en Roblox, ya que son juegos que llevan un gran desarrollo detrás y que pueden llegar a proporcionar muchas horas de juego. Además este tipo de juegos son algo diferente a los que sueles ver en Roblox y se asemeja más a juegos externos a Roblox por los que usualmente pagarías, con lo que hoy te puedes llevar a una gran experiencia de forma gratuita. Y respecto a los juegos que os traigo hoy, he intentado traer los juegos que sean todos diferentes entre sí, aunque ha sido algo difícil ya que los juegos de aventura se parecen todos bastante. Así que chicos, hasta aquí la introducción y preparados para estar bastantes horas jugando a Roblox, ya que hoy os traigo los mejores juegos de aventura en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Exaria. Y en el puesto número 5 os traigo un juego un tanto diferente. Si bien hay juegos que están hechos por cubos, Exaria está hecho por hexágonos, lo cual es algo bastante peculiar. En este juego viviremos una aventura en la que tenemos un buen mapa por descubrir, y una de las cosas que hace tan especial este juego son sus combates. En Exaria, para progresar y subir de nivel, deberemos enfrentar a enemigos en combates por turnos, en la que nuestras únicas armas y defensas serán cartas, las cuales deberemos usar mejor que el enemigo si queremos ganarles el duelo. Además, en estos combates pueden unirse tanto aliados como enemigos mientras transcurre la partida, así que si veis a alguien que necesita ayuda, podéis entrar a ayudarle. Pero eso sí, también pueden entrar más enemigos mientras estamos en un combate. Respecto a las cartas, hay 5 tipos de cartas diferentes, las cuales son muy fáciles de entender. Y van desde los ataques más básicos, toma cabezazo, hasta las trampas más tontas. Ay, no lo había visto. Además, a medida que vais avanzando y consiguiendo nuevas cartas, podéis hacer vuestros propios mazos, para así usar cada uno en una situación específica. Y así deberíais seguir avanzando hasta ser el jugador más poderoso de Exaria. Número 4. Dark Blocks. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que está inspirado en otro juego muy famoso, Dark Souls. En Dark Blocks comenzaremos como un prisionero, y tendremos que derrotar a unos cuantos enemigos para conseguir huir de la prisión. Una vez consigáis salir, ya podréis explorar el mundo abierto que ofrece Dark Blocks, en el que podréis hacer misiones, derrotar enemigos y en ciertas ocasiones a bosses, aunque ya os digo que el juego original destaca por su dificultad. Así que Dark Blocks no se puede quedar atrás en ese aspecto, con lo que prepararos para morir una y otra vez. A medida que vamos progresando en Dark Blocks, subiremos de nivel, con lo que podemos mejorar ciertos atributos, como vida, daño físico e incluso suerte. Además también podemos adquirir habilidades, las cuales tienen como requisito llegar a cierto nivel y tener cierta cantidad de atributos mejorados. Con lo que deberéis matar muchos enemigos para llegar a conseguirlos. Mientras exploráis el mundo de Dark Blocks, podréis encontrar armas y armaduras, las cuales se pueden mejorar. Con lo que explorar cada rincón del mundo será importante si queréis haceros cada vez más y más fuertes. Número 3. Besteria. Lo primero que os preguntaréis, a medida que os voy contando el juego de este puesto, es como este juego no está como mínimo en el primer puesto. Y la razón es que tiene un bug muy molesto con las traducciones al español, con lo que será necesario que cambies el idioma de Roblox a inglés si quieres jugar sin bugs. Pero quizá afortunadamente cuando veas este vídeo se haya arreglado este bug y no tengas que hacer nada, pero aún así tenlo presente. Así que bueno, dicho esto, sigamos con este puesto. Besteria es un juego de tipo MMORPG, en el que viviréis una gran aventura junto a muchos otros jugadores. Además, cuando entréis por primera vez a jugar, veréis una cinemática que os recordará mucho Skyrim, pero en este caso acabas bastante mal. ¿Pero cuántas setas hay aquí? En Besteria contamos con un mapa bastante grande, que iréis descubriendo a medida que subís de nivel, ya que los enemigos que os encontraréis más adelante en el mapa son cada vez más fuertes, así que debéis prepararos bastante bien. Para conseguir armas y protecciones, las podemos o bien encontrar por el mapa, como recompensa en misiones, o comprándolas a la tienda. Además, cuando lleguemos a nivel 10, podemos elegir entre 3 facciones, guerrero, mago y cazador, con las que también conseguiréis armas y nuevas habilidades. Pero eso sí, no os olvidéis que al subir de nivel también podéis mejorar ciertos atributos de vuestro avatar, además de conseguir nuevas habilidades. En resumen, Besteria es un juego de aventura en el que tenéis un gran mundo por descubrir, aunque ya os aviso que si entréis vais a echar muchas horas de juego. Número 2, Lumian Legacy. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que quizá ya conocíais bastante de vosotros, y es que Lumian Legacy es una copia de Pokémon, pero claro, sin ningún elemento del Pokémon original, ya que Nintendo os ha cargado prácticamente todos los juegos de Roblox que contenían material de Pokémon, lo cual es una pena, ya que en Roblox había muchos juegos buenos de Pokémon. Pero bueno, hablando de Lumian Legacy, este es idéntico a Pokémon, pero con su propio estilo. Este no le puedes tirar, ¿eh, Nintendo? No, con lo que chicos, si ya conocíais Pokémon, no tengo mucho que explicar de este juego. Como Lumian inicial, podemos escoger entre 7 Lumians iniciales, cada uno de un tipo diferente, aunque en Lumian Legacy contamos con hasta 17 tipos de Lumian diferentes, y cada uno de estos tipos es más fuerte o débil dependiendo contra qué Lumian se enfrente, como podéis ver en esta tabla. Una vez escojamos un Lumian inicial, empezará nuestra aventura, y a medida que avanzamos por el mundo, nos encontraremos con otros Lumians, los cuales podemos capturar y añadir a nuestro equipo, y nos serán bastante útiles para combatir con otros entrenadores. El mapa de Lumian Legacy cuenta con 8 rutas, en las que podréis descubrir las 121 especies de Lumian diferentes, aunque acaban siendo más porque estos Lumians se pueden evolucionar, igual que en Pokémon. Así que en resumen, si queréis la mejor experiencia de Pokémon dentro de Roblox, os recomiendo muchísimo Lumian Legacy. Número 1. Adventure Up. Y el primer puesto de este top sería un juego de tipo MMORPG, y como os dije antes, se lo habría llevado Besteria, pero por culpa de un bug con las traducciones al español, hace que Besteria se quede con el tercer puesto en este top. Pero bueno, hablando de Adventure Up, este es un juego muy parecido a Besteria. Tenemos 7 mundos para explorar, los cuales iremos desbloqueando a medida que subimos de nivel. En cada uno de estos mundos, tenemos diferentes tipos de enemigos, además en ciertas ocasiones también aparecerán bosses, los cuales tendrás que derrotar con la ayuda de muchos otros jugadores. Además de matar enemigos, también podemos talar, picar minerales y recoger flores. Estos 3 elementos son muy importantes, ya que son los elementos necesarios para poder crear nuevas armas, armaduras y pociones. Y a medida que vamos avanzando de mundo, podremos conseguir mejores materiales, lo que dará lugar a mejores crafteos. Y así podréis conseguir que vuestro personaje se convierta en el más fuerte. Una cosa que diferencia Adventure Up de otros juegos de su estilo, es que no hay clases, con lo que vuestro personaje puede ser, por ejemplo, un luchador y un mago a la vez, ya que todo depende de las habilidades que quieras desbloquear en el apartado de habilidades, desbloqueando una habilidad por cada vez que subas de nivel. Además de todo esto, también puedes entrar en dungeons, las cuales son muy útiles para subir de nivel, la que tendréis que derrotar a un montón de enemigos para luego enfrentaros a un boss final, el cual os dará mucha experiencia y una buena recompensa. Así que en resumen, Adventure Up es un muy buen juego de aventura. Además una cosa que me gusta mucho, es su simpleza y lo fácil que es de entender, ya que la mayoría de juegos de su estilo tienen un montón de cosas en pantalla, y a veces es difícil enterarse de algo. Así que contando todo esto, se lleva un merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Antes de despedirme, quería hacer una mención especial a dos juegos de aventura que no han aparecido en este top. El primero es South Wars 2, al que también os recomiendo jugar, y el segundo es Pig Intercity. Respecto a Pig Intercity no ha entrado en el top porque aún está en fase de desarrollo, lo único que podemos jugar es una demo y aún le falta mucho contenido, el cual añadirán cuando salga el juego completo. Y ahora sí que sí chicos, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!